Viernes 26 de mayo, Lienzo Puente de la Cruz presenta la primer gran charreada universitaria. Abrimos puertas a las 3 de la tarde. Llegan los equipos de charrería de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y la selección olímpica de la Facultad de Agronomía. Además, la actuación especial de las escaramuzas Puente de la Cruz. En el marco musical, los zones son a cargo de la banda Revelación. Le ponen el ambiente el Grupo Juventud Norteña y Grupo La Santa. Los niños entran gratis. Ambiente 100% familiar. Evento a beneficio de la Casa Hogar Cody. Preventa 50 en Jalapeños Grill. Estricta vigilancia. Allá nos vemos. Primer gran charreada universitaria.